Un hombre, un mauser al viento, a la promesa y al grito Jamás la voz o a más hijos, ni pensamiento ni carne Canzó la línea a sus brazos, y le auguraba a sus hombres Y retorció valentía, el sur indolente y ancho Y el corazón del terruño, sufrió estatura de mandos Un hombre, un mauser al viento, a la promesa y al grito Y el corazón del terruño, sufrió estatura de mandos Sufrí estatura, sufrí estatura de mandos Canzó la línea a sus brazos, y le auguraba a sus hombres Y retorció valentía, el sur indolente y ancho Y el corazón del terruño, sufrió estatura de mandos Un hombre, un mauser al viento, a la promesa y al grito Y el corazón del terruño, sufrió estatura de mandos Sufrí estatura, sufrí estatura de mandos Un hombre, un mauser al viento, a la promesa y al grito Y el corazón del terruño, sufrió estatura de mandos De mandos